Música Estoy inmensamente feliz porque realmente era una cocina que yo siempre había soñado y ahorita fue que la familia de Andrés me dio la oportunidad de tenerlo. Que sigan creyendo en este país que siempre vamos a salir adelante. Que sigan incrementando sus pruebas y apoyando a los venezolanos. ¡Concernos es familia!